Música Hola ¿Qué quiere? Señorita, yo quería saber usted cuánto cobra por un par de horas Después de todo, no es tan sántico como parece, padre Al fin y al cabo también soy un hombre, ¿no? ¿Cuánto tiene, padre? Tengo 20 dólares Poniéndole alcanza para un buen rato Vea, perfecto Yo tengo una habitación especial solamente para esto Esta es la dirección Nadie nos puede ver juntos Yo me voy a adelantar y usted llega, ¿listo? Listo, ya nos vemos Ay, no, ¿será que voy? Ay, es que a mí me han hablado muy mal de ese padre Que es muy peligroso Yo no sé qué hacer, pero Ay, yo voy a ir, todo sea por el dinero que necesito Momento Bienvenida Primero págueme si quiere que yo entre Está bien Mira, acá está el dinero Necesito entonces que vayas a la habitación y te pongas cómoda Mientras tanto yo voy a hacer lo mismo Oiga, no, venga Espere Padre Ay, no, ¿yo qué hice? Yo sabía que este señor era malo Ay, no Ay, Dios mío Ay, no, ¿lo qué estoy haciendo? Ay, ¿yo por qué le creí? Ay, no, ¿qué es esto? Las niñas Y yo también estoy... Ay, no, Dios mío Yo con qué loco me vine a meter Ay, no Es un maniático ¡Auxilio! ¡Auxilio! Papito, ¿cómo sigues? Mi hija, bien Papito, ¿te tomaste los medicamentos? No, mi hija Es que estas medicinas Ya se acabaron No, papito Mira, yo te traje las medicinas Para que te las tomes Ay, mi hijita Pero esas medicinas Son demasiado costosas No No se ponga A gastar la plata en eso Porque yo sé Yo sé Le está tocando muy difícil Papito, no Tranquilo No importa Yo por usted Movería cielo y tierra Yo lo que quiero Es verlo bien Que estemos juntos Por siempre Papito, yo quiero Que te recuperes Ay, mi hija Qué bendición Que Dios me ha dado Con una hija como usted Yo me voy a recuperar Me voy a trabajar Para que Los dos salgamos Sí, papito Todo va a estar súper bien Yo sé que si tú vas a estar bien Y vamos a trabajar juntos Y vamos a salir de paseo De viaje Tú sabes que yo te amo, papito Me tengo que ir a trabajar Necesito que te tomes Todas las medicinas Necesito verte muy bien De aquí a unos días Gracias, mi hija Me voy a trabajar, papito Ahora te llamo Te amo Te amo mucho Loco, si tú vas a pasar Vas a salir de aquí Yo sabía que usted era malo No me toquen No Váyase 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 Dios mío Niña Niña Ay, ¿dónde estoy? ¿Usted quién es? Hola, tranquila Hasta que por fin despiertas Mi nombre es Rosita El padre me mandó para cuidarte ¿Cuidarme? Él es un psicópata Es malo Me va a hacer daño No, no te preocupes Todas al principio lo juzgamos mal Pero él no es una persona mala Sí, es malo Y esas fotos Y ahí estaba también la mía Y él es un loco No, mira Siempre, siempre nos equivocamos con él A mí en particular Me pareció que era un asesino Pero mira Todas estas Somos mujeres rescatadas de la calle De la mala vida Gracias a él No te preocupes Amparo, ¿cómo te sientes? Pues mejor Pero usted ¿Por qué me trajo aquí con mentiras? Amparo, yo en ningún momento Te he dicho mentiras Yo te traje aquí para tus servicios Y te pagué Y pues aquí estás Por favor, déjeme ir Yo tengo que llevarle Los medicamentos a mi padre Se los duplico Yo me quiero ir Amparo, tranquila Tranquila que yo conozco a la perfección El estado de tu padre Yo sé los medicamentos que él necesita Pero sinceramente Esta no es la manera de conseguirlos Y yo creo que Es hora de que Puedas dar un cambio A una nueva Y mejor vida Porque no es lo que tú te mereces Tú eres una niña muy linda No deberías estar trabajando en eso Como veo que ya conociste a Rosita Rosita también es una chica Rescatada de la calle Y quería proponerte Lo mismo que le propuse a ella En su momento Que nos acompañes en el convento Allá vas a poder recibir un sueldo Un buen pago Así le vas a poder ayudar a tu papá Y no vas a tener que estar Veniendo tu cuerpo Por cualquier centavo Y usted ¿Por qué quiere hacer eso por mí? Amparo La vida A veces da muchas vueltas Y pues me enteré Que tengo una enfermedad Que no tiene tratamiento Ni cura Y pues es una enfermedad terminal En unos meses Pues así me veas bien aquí Esa enfermedad Se va a llevar mi vida Y lo que quiero hacer es Tratar de ayudar a la mayor cantidad De mujeres Que se encuentran en tu misma situación Lo más pronto posible Ay, acepta Es lo mejor que nos ha pasado Y muchas gracias Por sacarme de este mundo Amparo, tranquila Que juntos vamos a salir adelante Y yo sé que vas a poder ayudar a tu papá Acepto Que todo sea por mi padre Muchas gracias Y yo me voy a poder ir tranquilo Muchas gracias Ay, bienvenida Mija Ya va siendo hora de irnos para la fundación Sí, papito Regáleme un momentico, por favor Bueno, mientras usted sigue rezando Otro ratico, mija Yo me voy a ir adelantando ¿Está bien? Sí, papito Te quiero mucho Yo la amo mucho Te amo Ya voy Espérame un momentico Ay, Dios Ay, padrecito Me inicié a hacer una labor muy linda De parte de Dios De verdad que Me salvaste la vida Me sacaste de un mundo En el que estaba tan feo Un mundo en el que Era demasiado infeliz Un mundo que me estaba haciendo demasiado daño Que solo lo hice por necesidad Pero gracias a usted Todo esto fue posible Y me siento demasiado agradecida Y en este mundo siempre voy a pedir Por usted allá en el cielo, padrecito Gracias a ti Gracias a Dios Muy pocas veces tenemos la suerte De encontrar a alguien Que nos quiere ayudar Por eso cuando alguien Nos ofrezca ayuda No la rechacemos Confiemos en que fue Dios Quien nos envió un ángel Para salvarnos No la rechacemos No la rechacemos No la rechacemos No la rechacemos